¡Ay mi amor! Aquí llego, tu negrito pechichón, tu medio melón, ven dame un besito que ya llegué Mi amor, aquí estoy yo, tu negrito pechichón, te traigo una flor porque el corazón ya te lo entregué Mi reina Cuando me alejo de ti yo siento morir, pero ¿cómo hago? Tú sabes que hay compromiso y debo cumplirse a tarde o temprano Pero yo nunca te olvido porque te llevo en mi corazón Mi reina Al momento de partir yo siento que llevo el alma en mi mano Y tú rogándole a Dios pa' que a mi regreso esté sano y salvo Porque me esperan mis hijos y tú pa' darme calor Por ti es que canto mi amor, por ti es que canto mi amor Por ti canta el corazón de este negro pechichón Por ti canta el corazón de este negro sabrosón José, Neme y el mundo igualán Los hermanos que se quieren José, Neme y el mundo igualán 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 Ay mi amor, mi dulce amor Pedacito de mi vida, mi luz divina Que alumbra el templo de mi pasión Yo soy tu pechichón Y tú eres mi consentida, mi reina linda Luz de mis ojos, mi bendición Mi reina Mi reina El perfume de tu cuerpo se va conmigo cuando me observo No olvido ese trato fino, tu gran ternura, todo tu afecto Y ese gesto de cariño para tenerme feliz Mi reina Mi reina Mi reina Otras son cosas prohibidas, tú sabes bien que ya te respeto Te quiero y tú haces lo mismo y los dos vivimos un mundo contento Pa' que desear otros labios y los más lindos los tengo en ti Por ti es que canto mi amor Por ti es que canto mi amor Por ti canta el corazón De este negro mechichón Por ti canta el corazón De este negro sabroso Así cantan Anaís Y vete Y goce a mi ventaja Matos